Bueno, querida familia de primera hora, llegamos a su segmento Hasta que la muerte no se pare. Yo sé que este segmento les encanta mucho y para ello me acompaña Samantha Molina, Karen Villalobos y sobre todo, y mucho menos, nada más y nada menos que nuestra doctora de casa, Gema Pérez, el cual el día de hoy vamos a estar abordando un tema bastante bonito e interesante. Yo sé que va a ser de mucha ayuda para mujeres, tanto para mujeres como hombres en su relación. Y es acerca de amor sano y sobre las banderas rojas y verdes durante, mediante una relación. Bienvenida, doctora. Buenos días. Siempre contenta de estar acá con ustedes en jueves más y ayudando a todas las parejas y quienes nos hemos enamorado. Siempre estamos hablando de amor, ya sea amor a nuestra familia y amor de pareja. ¿Qué es el amor? El amor es un sentimiento al cual uno toma la decisión a quién querer amar. ¿Ustedes alguna vez se han enamorado, muchachos? Sí, bueno, estamos ahorita en este mes del amor y la amistad y este tema triado, podría decir, pero importante también sobre las relaciones sanas. Contestando a su pregunta, doctora, sí, yo siento que sí que me he enamorado. Me he enamorado. Y usted se mantiene. Claro. Sí, y vos sentís que te has enamorado. Todos empezamos por eso, ¿no? El primer amor. Claro. Diferentes amores, ¿verdad? Sí, así es. Uno siente que se ha enamorado más de una vez, pero van cambiando. Creo que conforme vamos madurando y creciendo, también nos vamos dando cuenta que no estábamos enamorados, tal vez, pero teníamos algún cierto apego, sentimiento, cariño, motivo, circunstancia en la relación. Pero quiero comentarle algo también, doctora. Sí, creo que sí. Uno siente que su primera vez enamoramiento es en la adolescencia. Sí. Es como me enamoré, uno se refiere a la adolescencia. Correcto, porque nosotros estamos probando los nuevos sentimientos. Bueno, eso podría ser enamoramiento, ¿verdad? No. No amor. No necesariamente. Enamoramiento. Creo que eso podría ser enamoramiento, porque amor, amor, yo creo que sería ya a esta edad. Ya como de los 20 y pico para ya. En ese tiempo, vos sabes, uno tenía fantasía acerca de una relación. Inocencia, la inocencia. Ahora ya sabemos lo que si te metes a una relación. Lo que significa. Vas a sufrir. Ahora, bueno, yo quiero que todos ustedes recuerden cuando no es un amor sano. Fíjense bien. Nosotros todos hemos tenido una relación al cual decimos, bueno, yo me amo, yo me quiero, yo merezco a alguien que me respete. Y decimos, hasta aquí no más. Y es aquella voz que hoy tenemos adentro que nos dice, no, ya tenés que dejar esa relación, no te conviene, no te aporta. Y le decimos a la pareja, hasta aquí no más. Pasan tres días, lo llamamos y volvemos a decir, bueno, volvamos a estar. Esos no son amores sanos cuando usted está sintiendo de que esa persona no le aporta y después usted vuelve con esa persona. Recuerden de que las parejas son para crecer juntos, para que se aporten, para que juntos tengan un aporte y vayan creciendo. ¿Qué pasa muchas veces de que nos vamos quedando en parejas violentas? Y siempre les hablo a ustedes de la infancia. La infancia es fundamental para tener parejas sanas. Si en la infancia vimos a nuestros padres que estaban peleando, generalmente atraemos personas que son violentas. Si en nuestra infancia miramos parejas muy sumisas, entonces traemos parejas que sean sumisas. La infancia es fundamental para tener una pareja sana o unas parejas que no sean tan sanas. Es interesante, doctora, este tema porque realmente sabemos de, bueno, como está diciendo usted, la infancia nos podría marcar en cuanto a la selección de nuestras parejas. Y también hay importante tomar en cuenta que las parejas también son el reflejo. Va relacionado porque las parejas son, o el valor que uno se da como persona lo refleja también en la pareja que uno podría seleccionar. Así es, porque hay muchas parejas que te maltratan, que te totalmente, te quitan el valor que vos tenés. Siempre te están humillando y es ahí donde nosotros tenemos que alzar nuestra banderita y empezar a poner un stock. ¿Cuántas veces en las redes sociales miramos en solo una foto que aunque digan, te amo para toda la vida, la mirada de la persona está triste? Tal vez no pusieron la banderita roja, pero en una foto vos podés ver ese lenguaje corporal cuando ya la pareja no está bien. Porque la mirada ya está triste, porque ya los brazos ya no están abiertos, sino que están bajos. Entonces, ya no hay una relación en la cual mirés que está ese complemento de pareja. Entonces, decirle a las personas que nos están viendo, usted puede poner un hasta aquí. Si usted siente de que la persona no le está portando paz, pregúntenle a su pareja y pregúntense a ustedes. Se ven, si están en pareja, se ven a lo largo de tres años con la persona que están. La visualizan a esa persona que tienen ahorita como pareja para verla en unos tres, cuatro años. Y si la respuesta es no, es momento, como dicen, de irse. Porque usted le puede preguntar a su pareja. Y su pareja le dice, no, pues no sé qué pueda pasar acá en unos tres años. Entonces, a lo mejor no estás en los planes de esa persona. Sabemos que en tres años y un año puede pasar todo. Pero si usted pregunta, usted tiene novia, y usted se pregunta, yo me miro con mi novia en tres años. Y si tu respuesta es, no, pues no me miro con ella en tres años. Entonces, probablemente ese amor no está muy fortalecido. Porque los amores se tienen que ver en proyección. Y los amores son una decisión. Yo decido amarte. Doctora, ¿usted cree que cada persona no vea el amor o tiene un concepto de amor a su manera? Porque, digamos, por ejemplo, no todas las personas tenemos las metas de tener una familia, de tener hijos. O para nosotros, tal vez, en mi caso, no es mi meta personal tener una familia, tener un hijo. O esa es mi forma de realizarme como hombre. Más bien pienso en otro aspecto. Pero claro que no estoy cerrado a ese punto. Y entonces yo pienso, bueno, si es un aspecto, por ejemplo, mío como hombre, tal vez como pareja también tenga novia, mujer X, lo que sea, el hecho de que yo no me mire de aquí a diez años con esa persona, no significa que la ame, que no la ame. Correcto. Ya, porque no todas las personas somos de, algunas personas somos de improvisación, no de como planeamiento a largo plazo. Entonces, estamos en el momento, disfrutamos la situación. Es cierto que nos gustaría compartir con la persona. Pero te gustaría compartir. Pero estamos aterrizados, aterrizados. Yo creo que eso es lo que pasa. Hay personas como yo que estamos aterrizados a la realidad, que sabemos que las cosas pueden cambiar en cualquier momento. Y por eso busca a una persona que sea así como hombre, que esté aterrizado a esa misma realidad como pensar. Y no depende de que no, hay muchos factores. Recordemos que las relaciones no se terminan solo por infidelidad. Hay muchos factores, la monotonía, la costumbre, el tiempo, la rutina, intereses de por medio, idealismo religioso. O sea, entonces es un número de factores. O sea, no es que ya te vas a casar en unos 10 años, sino que ese sentimiento de que yo la amo y sí me gustaría compartir con esa persona. Porque a veces les preguntas a las parejas, ¿te gustaría seguir compartiendo con tu pareja más tiempo? Y la respuesta es como... Duda. Duda. Pero fíjate que la pregunta más importante, no sé, esa es mi percepción, y usted obviamente como profesional se lo hago saber, mi percepción es que la pregunta más importante es, si yo elijo a esa persona o elegiría a otra persona. Creo que esa es la pregunta más importante. ¿Por qué? ¿Cómo te miras tú con ella o con él? Es que el hecho de... A ver, vamos a ser claros. Normalmente uno sabe que la persona que tiene a su lado es una muy buena persona, pero sabemos que tal vez nosotros nos falta madurar, aprender. Entonces yo creo que la pregunta más importante es, ¿es la persona con quien yo quiero estar en verdad en este momento? ¿Y me voy a colgar? O es que yo quiero estar con otra persona o conocer a otra persona. Porque si ya, por ejemplo, estoy con la Karen y yo me haces esa pregunta a mí y yo dudo de que yo quiera estar con esa persona y quiero conocer a otras más, entonces significa que no es la persona para mí. Y eso es lo que yo quiero que ustedes se pregunten. Y yo me quiero colgar del comentario de Daryl porque usted dijo algo que el amor es de decisión. Ok, ya nos dijo una alerta o una bandera roja de una relación que no es sana. Cuando, por ejemplo, si le preguntan, te visualizas tres años con esa persona. Pero, ¿qué pasa, doctora? Podríamos decir, hay bandera roja en aquellas relaciones que tienen, por ejemplo, 11 años de noviazgo, noviazgo bonito, un noviazgo que uno no ve y qué linda pareja hacen, porque yo conozco a varias personas así, qué linda pareja. Uno pregunta, ¿por qué no se han casado? Entonces, es como a veces te podrían contestar, sí, ya le puse un ultimátum, que este año me tiene que poner el anillo y así van pasando los años y nada. Pero, al final, es una relación bonita, sana, comparten. ¿Podríamos decir que ahí hay una bandera roja también en ese tipo de relaciones? Podría haber miedo al compromiso. Y es ahí, tal vez, cuando miraron a sus padres que vivieron tantos años y no se casaron. O miraron a sus padres que estaban casados con anillo, con boda y no eran felices y se divorciaron. Entonces, tendrían que trabajar ese miedo a que porque yo no me quiero casar. O como vos dijiste, yo, correcto, uno de mis objetivos no es casarme, no es formar ya ahorita de tener hijos. Yo le dije un ejemplo. Ah, bueno, ok. Entonces, podría ser que alguien que nos esté viendo uno de sus metas no sea casarse. Entonces, sí tener este pareja, sí estar en pareja, pero no formar una familia estable con el anillo. Ahora, hay que ver qué es estabilidad para la persona. Porque, por ejemplo, si lo hablamos en pareja y para mí el matrimonio en sí, en un papel, no significa estabilidad. Y que si me das una estabilidad siendo novio y me tratas como tu esposa, entonces no hay ningún problema. Porque tiene que ver mucho con la formación. Porque nosotros, las mujeres, queramos o no, queremos compromiso. Buscamos el anillo. Queremos boda. Queremos boda. Esa es mi esposa, esa es mi mujer, esa es la persona que me... Entonces, ¿qué les queremos decir en este mes del amor? Busquemos amores sanos. Se puede. ¿Cómo se busca el amor sano? Trabajando lo que pasó en la infancia. Trabajando como el ave fénix. A veces nos tenemos que quitar esos miedos, esas heridas, esos apegos, esas codependencias para volver a salir como el ave fénix. Las parejas no nos van a dar aquellos vacíos que nos dejaron nuestros padres. Somos nosotros quienes tenemos que llenar nuestros vacíos. Y salir como el ave fénix y volver a encontrarnos otro ave fénix para que nos acompañe en nuestro abuelo. ¿Se puede? Sí se puede. Es difícil el proceso, es difícil el proceso. Es como dos rotos que se surcen. Vos sabés que el proceso del ave fénix cuando se rompe el pico, cuando está ensangrentado y sabe que se tiene que romper el pico para poder volar y poder tener más vida. Entonces, a veces nos toca a nosotros en esta relación de pareja quitarnos todo ese pelaje, quitarnos todo aquello que vamos cargando negativamente y volver a resurgir de esa ceniza para encontrar una persona que realmente esté a nuestra altura. ¿Y nuestra altura qué es? Que tenga compatibilidad, que fuera idealizaciones y que juntos vayamos construyendo una pareja. Se puede, se puede. Pero pues es un trabajo de un proceso. Tengo una pregunta. ¿En una relación es más importante la compatibilidad o que la persona se acomode a tu tiempo, costumbre y tus sueños y metas? Fíjate que la compatibilidad, ¿por qué? Por ejemplo, ¿puede ser bueno a comer? Una pregunta. Ajá, dale. ¿De qué me sirve tener a una persona que le encante todo lo que yo quiero y le gusta todo lo que a mí me gusta si a la hora que yo quiero realizar un sueño por aparte no me lo apoyes? Entonces, para mí la comprensión es la mejor forma de amar. O sea, dejarte ser, dejarte crecer, dejarte volar. Obviamente que siempre bajo el respeto y todo es lo más importante. No sé yo. Cuando te hablo de compatibilidad es que los dos vamos creciendo juntos como pareja, pero siempre hay un fin en que vos lo haces mejor. Por ejemplo, vos puedes cocinar mejor que yo. Un ejemplo. Pues yo puedo bailar mejor que vos. Entonces, esas compatibilidades son las que uno cede y uno sabe, ah, llamo, hace mejor ejercicio. Entonces, esas son las cosas que uno aprende a compartir y a ser compatible con la otra persona. Las relaciones de pareja tienen que ceder, ceder en el amor y ceder con respeto. Yo cedo a lo que a vos te gusta y también vos cedes a lo que a mí me gusta y siempre hablamos de un 50-50. Doctora, interesante este tema. Me gustaría que nos comparta, bueno, ya para finalizar, agradeciéndole por habernos acompañado sus números de contacto y cómo la podemos encontrar en las redes sociales. Bien, mis números son 843-58880 y nos encuentran como Centro Psicológico Resiliencia Fénix. El próximo jueves vamos a estar hablando de los amores prohibidos. A ver, ¿qué tal están esos amores prohibidos y cómo nos suenan ahí? Bueno, interesante. Le quería preguntar, doctora, ¿hay bandera roja en una relación que digamos que no conviene a futuro pero que la persona siente que está enamorada, aferrada a ese amor? Sí, porque fíjate que la bandera roja al final, aunque quieras tener un amor prohibido, al final te vas a quedar así, en un amor prohibido porque las estadísticas lo dicen, las estadísticas lo dicen que de 100 solo se llegan a separar 5 y entonces el resto pues ahí quedó en un amor prohibido. Entonces hay que empezar a sacar su banderita roja. las verdes, que son las sanas, ¿verdad? Las verdes son las sanas, las rojas, hay que descartarlas. Creo que hay más banderas rojas, doctora. Sí, así es. Bueno, es el próximo jueves no se quiten de la sintonía del Canal 2. Pendientes todos nuestros televidentes porque en este mes del amor y la amistad la doctora Gemma Pérez nos trae excelentes temas para las relaciones de pareja en este segmento de hasta que la muerte nos separe. Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado como siempre todos los jueves acá en la revista Primera Hora. Ahora nos trasladamos al otro lado del set se encuentra Yamo, más que listo y preparado para más información, así que adelante.